Te he prometido que te lo olvidas, cuando has querido y yo te superarás. Solo he herido, así me dejás, sabiendo que mañana te irás con otro. Al altar, llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí hay que querer, no podrás ser feliz por ningún otro. No es que a ti conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Música Te he prometido que te lo olvidas, cuando has querido y yo te superarás. Solo he herido, así me dejás, sabiendo que mañana te irás con otro. Música 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 Música